¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de Ashen, si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmelo saber en los comentarios y como siempre, un like y que te suscribas se te agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces sin tardar nomás, acompáñame. Bien, ok, aquí vamos de nuevo, vamos a probar de nuevo. Ah, le logré subir un poco de nivel a mis armas, a las dos. A esta, bueno a esta le subí como dos y al hacha una me parece. Gira y gira alrededor del fuego, uno y dos y... ¡Vengan! Esta viejita, aléjate de mí. Ajá, casi me matan por tu culpa viejita descarada. Nos andaba cantando, no sé si era para, no sé si nos estaba queriendo este... Ah, ¿cómo se dice? ¿Distraer? En lo que llegaban estos por detrás. ¡Uh, escudo grande de madera! ¡Uh, escudo grande de madera! ¡Uh, escudo grande de madera! Es un arma, un escudo nuevo. Ok, vamos a ver qué hay en esta cueva rapidito. Oh, no es más débil este. Vamos a ver cómo se ve. Pues no se ve mal, se ve suave. Ok, pues, síganme los buenos. Vente... ¿Cómo te llamas? Borja, borja, borja. Vente, borja, no te me vayas a morir. Yo pensé que había un malo aquí. Otra cabeza de flecha. Me pregunto qué puedo hacer con esto. Ojo de la aguja. Qué puedo hacer con las flechas, ¿verdad? Cabezas de flechas. ¡Oh, y candalla! Yo pensé que era mi amigo. Yo pensé que era Borja. Qué bueno que tengo buena suerte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Borja? ¿Dónde estás, Borja? ¿Qué estás haciendo, Borja? Ahí voy. ¡Eso, Borja! Así se hace. Vente, vamos a darle a este también. ¡Ay! ¡Eso, Borja! Eh, Borja no está tan mala para los trompones. ¡Dónde está, Borja! Me dan tantas ganas de volver a jugar Mortal Shell. Me hubiera gustado que sacaran más niveles. Porque sacaron más armas y eso está suave, pero... Pero niveles me hubieran gustado más. Bueno, niveles con armas. Para mí que en un DLC tienen que agregarle más al juego base. No me gusta cuando nos hacen usar otro... Un personaje nuevo porque... ¿Qué hubo? Oh, allá. Un personaje nuevo porque... No tiene sentido. Es como que es un juego nuevo. Uy, ya te vi, ganda ya. Ok, ya me veo. Hijo de la cita grandote. Espérate, vamos a agarrar esto primero. No sé si se me olvide. O es dinero, ok. Me pregunto si este evento es algo especial. Oh, yo pensé que podíamos subir... Ah, sí, 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 sí podemos subir por acá. Ninguno vende nada... Nada especial, todos venden lo mismo. ¿Dónde se habrá ido mi amigo Borsa? ¡Borsa! Oh, no, ese no es Borsa, ese es un enemigo. Aquí estoy, ¿me buscabas? ¡Ay, cabrón! Se salió con perros. ¡Borsa! ¡Borsa! Te voy a dejar sin amigo. ¡Ah, le pegó a su propio perro! ¡Uh, qué buena onda! O se pueden hacer daño ellos también. ¡Borsa! ¿Qué le pasó a Borsa? ¿Eh, qué pasó? ¿De dónde llegaron todos estos cóters? ¡Oh, la fregada! ¡Borsa! La música me recuerda un poco a Tomb Raider. ¡Ah, man! Ese es otro juego que quiero jugar. Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider. Ese que juegas, hombre. Me fascina que toma lugar en las ruinas. ¿Otro? Vente para acá. ¿Cómo que no? Hay para todos. Ven, ven, ven para acá. Les digo de que... Shadow of the Tomb Raider toma lugar en... en un lugar y a otra. en como un lugar y en las ruinas incas o algo así. ¡Ay, cabrón! Yo creo que a Borsa me la... despacharon, creo yo. Porque tienes datos de no... Sí, ya veo... ya no veo su... no veo su... su símbolo. ¡Ey! ¡Volvieron a aparecer todos! Todos volvieron a aparecer. ¡Qué raro eso! ¡Ah! ¿Será por esto? ¿Será porque me caí acá? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver. Si volvieron a aparecer todos estos... va a ser un coraje. ¡Volvieron a aparecer todos estos! ¡Oh! ¡Oh! Se ve cabrón. Vista de Sindré. Bien, estamos en... Vista de Sindré se llama el lugar. Vista de Sindré. Ahí pueden ver en el mapa. Vista de Sindré. Eso me pasé demasiado... de donde vamos a la misión. Vamos a agarrar lo que hay aquí... y nos vamos. Algo que no me gusta. ¡Ay! Hay perros. Este lugar se ve más cabrón. ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Oh! Sí, aquí algo que no me gusta es que ya... ya volvieron a aparecer varios de los enemigos que van a matar. Ahí está, ya apareció ese. ¿Sabe qué? También estoy viendo que el escudo no lo estoy usando de mucho. Y Borsa me dejó... Me desamparo. ¿Y eso que andamos haciendo su misión? Ven, ya apareció otro. Acabamos donde se desapareció. Uy, de la que te salvaste. ¡Oh! ¡Ey! ¡Se puso amarillo arriba! Me imagino que es porque estamos en el área correcta. ¡Oh, miren! Ahí apareció un enemigo. Ya, ya llegamos al lugar correcto. ¿Dónde está la Borsa? ¿Qué pasa? ¡Uh! ¿Oyeron eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Son hienas! Estas son las que tenemos que matar, de seguro. Quiero ver. ¿Cuántas tengo que matar? Con tres cabezas. Ok, necesitamos tres de estas hienas. Ok, estamos hablando de Borsa. Llegamos ya al ojo de la aguja. Y necesitamos matar, yo creo que tres hienas. Ya voy matando una. ¿Y estos cuates para qué serán? Me pregunto. Ya vi otra. ¿Hay esta otra? ¡Pero dale! ¡Hija, tu madre! ¡Son varios! ¡Ay, cabrón! ¡Eso querías! ¡Eh! ¡Ahí está Borsa! ¿Matarse a la otra Borsa? Cabeza de flecha otra vez. Me di cuenta que parece que sí tengo un arco. Ahorita voy a volver a chequear. A ver. ¡Oh! Ok, eso ya tenemos lo que queríamos. Dice ahora. Volver a ver a Borsa en el descanso del vagabundo. Y entregarle las cabezas de Eidar. Pero aquí está conmigo. Ah, nos tenemos... La tengo que ir a encontrar allá de nuevo hasta allá. Descanso del vagabundo. ¡Hijo de la fregada! Está hasta allá arriba. Está muy lejos. Bueno, ni tanto. Ahora es un exagerado. Ok, vámonos para allá pues, Borsa. Espérame. ¿Podremos viajar por la monta... Por cruzar la montaña? No, no creo. Normalmente creo que cruzamos por medio de alguna cueva o algo así. Y luego me estoy arriesgando demasiado. Vente, Borsa. Vámonos por el camino seguro. Vente, seguro. Vente, seguro. Vente, seguro. Vente, seguro. ¡Suscríbete! 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 La miro, perdón. Oh, ya está, ya está, ya está. Ok. Estudiando a Batarán, he aprendido a identificar las marcas indicadoras de la luz. Una mancha aquí, un tiqui en el ojo por allá, señales tempranas que no hay que ignorar. Ahora, dame esas cabezas de Einar para que pueda examinarlos con detenimiento. Sacaré mucha información de sus ojos y orejas y también el cerebro una vez les abra el cráneo. ¿Ves estas manchas abultadas en las orejas y la nariz? Son signos de la enfermedad, sin duda. Estos Einars no parecen más resistentes que tú o yo. Tendremos que mirar en otra parte. Un buen cazador necesita una buena lanza. Y mis lanzas son mejores que las de la mayoría. Ven a ver mi banco de trabajo. Podría haber una lanza que lleve tu nombre. ¡Uh! Ok, lanza de hueso. Se ve gacha, pero ojalá que no sea la que... Ojalá que se vea mejor. No, sí parece que es esta. Lanza de hueso. Ah, bueno, peor es nada, verdad. Tal vez me gustan como los movimientos. Las lanzas son muy buenas. En Nioh la lanza me ayudó muchísimo. Siempre he cargado una lanza y algo más. ¡Oh, wow! Y esa no va en el mismo lugar que las armas. Ah, qué curioso si tiene un número. Como que se gasta. Tienen... Dicen nueve. Hmm... Viaje completado. Nice. Ok, otra vez. Vamos a hablar de... Bataran es fuerte, pero la enfermedad parece más fuerte aún. Debemos darnos prisa. Hay una bestia más grande que un oyente que cava en la ceniza. Un corb. Estas criaturas pueden sobrevivir e incluso medrar en la ceniza de las ruinas tormentosas. Las he visto escupir bilis en la ceniza antes de cavar. Esa bilis es la clave. Ok, tenemos un nuevo... Un nuevo objetivo con balsa. Borsa. No sé por qué le iba a decir balsa. Borsa. Borsa, borsa, borsa. Ok, eso ya tenemos dos visiones hechas con borsa. Tres con yokel. Tres con Bataran. Tenemos que hacer una con Amara, ¿verdad? No tenemos ni una. ¿Por dónde está Amara? Ah, cabrón. Ah, cabrón. Está... Está en la vista de Cindere. Este lugar está peligroso. Ah, no, no. No está la vista de Cindere. Está en el ojo de la aguja. Ok. Vamos tras Amara, pues. Vamos a buscar a Amara. Ah, no puedo creer que tenemos cinco ya. ¿Para recoger qué? Oh. ¿Cómo utilizaremos la flecha? Digo, la lanza. ¿Qué hiciste? Ahí está, ahí está. Ya la tenemos equipada. Oh, las podemos lanzar. Oh, wow. Qué suave. Las podemos lanzar. ¿Cuántos tendremos ahora? Siete, sí. Ya se nos gastaron dos. Estas nos pueden servir para las arañas y eso, ¿verdad? Ok.